Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar sobre el reciclado de aparatos eléctricos, electrónicos, baterías y placas solares. Este webinar lo hacemos desde Tecnalia en colaboración con Secartis, Solartis y Epival. Ahora mismo las compañeras de Secartis, Solartis y Epival presentarán un poco de qué se trata estas asociaciones y, bueno, sin más, Leticia, creo que estás por ahí, podemos empezar ya con la presentación de vuestras asociaciones con las que estamos encantados de colaborar. Perfecto, gracias, Miquel. Os voy a compartir mi pantalla para contaros un poquito cómo nos organizamos, qué es Secartis y qué es Secartis y qué es Secartis y el departamento de electrónica. ¿Me confirmáis que veis mi pantalla? Sí, 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 lo vemos en modo edición. Eso, eso. Perfecto, vale, voy a ponerlo en modo presentación para que sea mejor. Ah, sí, mejor. Vale, como os comentaba Miquel, nosotros colaboramos en este webinar con Tecnalia, que forma parte del ecosistema de Secartis. Yo soy Leticia Gómez, la Cluster Manager de Solartis, que es uno de los clústeres que forma parte del ecosistema junto a Epival, que es el clúster de almacenamiento de energía y el departamento de electrónica. Para entenderlo, a mí siempre me gusta explicar un ejemplo muy claro para todo el mundo, que es como si hablásemos de Inditex, no por la cantidad de ingresos, pero sí la forma de organizarse, ¿no? Tenemos a Secartis, que sería como Inditex, y de Secartis juegan diferentes clústeres que tienen su propia marca, su propia estrategia, pero todos formamos parte de un mismo grupo, ¿no? Entonces, en Secartis, en esta imagen que os muestro, se ve claro los diferentes sectores que están representados. Aquí tenemos a Solartis, que como os comentaba, soy la Cluster Manager, que estamos enfocados al sector de la energía solar. Tenemos también a Secartis, que es de iluminación. Hay privadas al almacenamiento energético, que está mi compañera hoy conectada, y luego le daré paso para que hay algunas pinceladas también del clúster. Tenemos a Smartex, que forma parte o engloba lo que es domótica, lo que es Inus 4.0, TIC y demás. Y luego tenemos diferentes departamentos que no se han constituido como clúster, pero que están enfocados en un sector muy concreto. Aquí entraría el departamento de electrónica, que también tengo mi compañera conectada, y el departamento de audiovisual. Este ecosistema lo que nos permite es ejercer mejor el trabajo que tiene el clúster, que uno de sus objetivos es de ser consorcios. Entonces, como herramienta utilizamos la colaboración para así hacer más competitivas nuestras empresas o nuestros agentes que forman parte del sector al que nos dedicamos. Y como vemos en el webinar de hoy, lo veremos, hay temáticas que es muy importante o extremadamente necesario que colaboremos, como es el reciclado de ciertos materiales. Aquí, por ejemplo, se verá el tema del reciclado de placas solares, el tema de componentes eléctricos y el tema de baterías. Este es un reto común que tendremos a medio plazo y que es algo que es necesario que empecemos a abordar desde ya. Desde Solartis os voy a presentar un poco, yendo para atrás, un poco la historia. Como sabéis, el tema de la energía solar pasó por unos periodos muy complejos en los que hizo falta ir fuera de nuestras fronteras para poder encontrar mercado. Y aquí, por ejemplo, Secartis, para que os hagáis una idea, proveyó de un servicio muy importante que era el de internacionalización. Aquí la asociación nos dio un apoyo muy grande para que las empresas que se dedicaban al tema de energías renovables, como es la solar, se expandieran, se fueran fuera a buscar este mercado. Ahora esta situación es totalmente la contraria. Tenemos el mercado a nivel nacional y, por lo tanto, la estrategia cambia radicalmente. Entonces, ahora estamos enfocados al autoconsumo, comunidades energéticas y el IMAX de Maciel. Por lo tanto, ahora mismo estamos muy centrados, sin olvidar la parte de internacional, evidentemente. Hay mucho mercado fuera, especialmente en países como Latinoamérica. Pero ahora el foco está en dar a conocer nuestras empresas a nivel nacional. Esto sería por la parte de Solartis. Si queréis conocer un poco más, ya os pasé la presentación porque tenemos aquí un vídeo explicativo, pero como dura dos minutos y medio no nos da tiempo y hablamos un poquito más de lo que hacemos. Y, por supuesto, yo me salto estas diapositivas porque es para entrarnos en detalle, pero os dejo, bueno, comentar. En global, en el ecosistema, tenemos más de 300 socios, para que os hagáis una idea también de los perfiles que podemos llegar a alcanzar, ¿no? Es decir, son muchos sectores, son sectores diferentes, pero totalmente complementarios unos con otros, ¿no? Y esto nos permite crecer estos consorcios, estas colaboraciones. Si queréis saber más detalles, queréis saber más de lo que hacemos en la asociación, os dejo mis datos para que cualquier consulta me escribís, me llamáis y encantada os atenderé. Y por la parte de Aetival, que es el clúster de almacenamiento, me gustaría que Maya, Maya Joseph, que es la clúster de Aetival, quiera añadir alguna cosa. Es un clúster que la verdad que es importantísimo que colaboremos, ¿no? Porque al final si generamos energía es necesario almacenarla y ahora mismo yo diría que es nuestra década. Así que, Maya, no sé si quieres añadir alguna cosita más sobre tu clúster. Pues la verdad es que yo encantada. No sé si me veis para empezar. ¿Me veis? No te vemos, Maya. No te vemos. Adelante, no sé si es importante que te veamos. Vale. Sí, tengo... Disculpar, que no sé cómo activar la cámara. Maya, coméntanos lo que nos... No, no me deja activar la cámara. Maya, no, coméntanos lo que nos... La verdad es que no consigo conectar. Maya, no sé si es una cuestión de que tengas capacidad de presentación o no. Entonces, como sí que te estamos escuchando todos, aunque sea sin cámara, si nos puedes comentar un poco desde el clúster cómo estáis trabajando. Claro que sí, perfecto. Claro que sí, perfecto, pues ahora mismo. Ah, mira, me ha aparecido algo. No sé si me veis desactivada. Bueno, nada, pues antes de nada, muchísimas gracias por permitirnos que nos hagamos eco de este tipo de charlas y comentaros muy breves pinceladas de nuestra asociación, que tiene ya cerca de 90 socios y cuatro años de vida. Contamos con prácticamente todos los centros de conocimiento a nivel nacional, siendo partícipes tanto en la asociación como en nuestra plataforma hermanada, que es BatteryPlat, y cuya secretaría técnica coordinamos desde la misma asociación. Es por ello que hay muchísima aportación de valor tecnológico en cualquiera de sus facetas, tanto en la parte de hardware, que es de tecnologías, como en la parte de software, de gestión, operación y mantenimiento. Somos conscientes que ante nosotros tenemos un gran reto a todos los niveles, empezando por el hecho de que el nuevo modelo energético va a cambiar, llevando las energías renovables no gestionables a gestionables por necesidad y, por lo tanto, el almacenamiento con baterías a día de hoy va a jugar un papel fundamental. Para abordar este reto, desde la asociación tenemos muy claro que tenemos que seguir creciendo, ser muy fuertes, tener una excelente interlocución con las administraciones públicas activar, activar un montón de dudas para nuestros asociados, pero también tener una actividad proactiva propia nuestra para poder ser muy didácticos y muy pedagógicos. Con lo cual, yo creo que este tipo de charlas, en el contexto de la charla en la que nos encontramos hoy en día, creo que es fundamental que la economía circular deje de llevar esa tendencia y se convierta realmente en economía circular. Si hay dos palabras que llevamos por bandera desde Aepival es el desarrollo industrial y para ello, antes de acceder a las vías de financiación que van a facilitar el desarrollo de proyectos de I más D más I, de la fabricación, de los fondos de inversión y eso, tenemos que empezar necesariamente por la prefactoría y la extracción minera. De ahí, todo nuestro interés en contribuir en esta charla y no podemos estar más orgullosos que de asistir a la misma de hoy y poder un poco sentirnos realmente como los que contribuimos con la difusión. Así que nada, os damos la bienvenida, os damos las gracias por esta iniciativa y esperamos seguir contando con Tecnalia para futuras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Maya. Encantados de colaborar, de verdad. Es un lujo poder trabajar con vosotros. Y poder colaborar en esta jornada en la que está totalmente alineado con esa tendencia, lo que dices tú, de gestión de esas energías renovables. Cada vez vamos a tener más baterías, más placas solares, más electrónica. Y bueno, pues sí que identificamos esa necesidad de la gestión de todos estos residuos para valorizarlos, no considerarlos como residuos y no como materias primas secundarias. Y bueno, pues ahí es donde vamos a centrar hoy la jornada. Eso es porque, aparte de que, perdón, te corto porque aprovecho lo que acabas de decir, que ya que la naturaleza no nos ha agraciado en la misma medida con las horas de radiación solar y con materias primas, por lo menos, aprendamos a invertir el proceso y conseguir esas materias primas con lo que se llama la minería inversa, ¿no? Y de ahí tenemos mucho que aprender y concesearnos. Pues ahí vamos a ver hoy algunos, un poco la situación de la legislación, de la normativa, cuáles son las tendencias, cuál es el estado del mercado, y también tecnologías innovadoras para poder hacer esa minería inversa, ¿no? Poder recuperar materias y valorizarlas, ¿no? Pues si os parece, yo voy a realizar una pequeña presentación de Tecnalia, simplemente para situar a los asistentes. De nuevo, dar las gracias a todas las personas que estáis ahí escuchando. Mi nombre es Miquel Barrado. Creo que, a ver, voy a poder compartir. Creo que estáis viendo ya mi pantalla, la presentación, ¿verdad? Confirmarme. Sí, perfecto. Sí, así es, Miquel. Vale. Bueno, lo dicho, mi nombre es Miquel Barrado. Soy responsable de mercado de la unidad de transformación energética, climática y urbana, donde trabajamos todo lo relacionado con la energía, el desarrollo sostenible, la economía circular, la valorización de residuos. Y una de las cuestiones que estamos trabajando tiene que ver con esto de los aparatos electrónicos, las baterías y las placas solares. Simplemente una pequeña pincelada de Tecnalia. Es un centro de investigación. Somos el más importante en España por tamaño en personas, 1.500 personas y unos 115 millones de euros de facturación. Somos una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es transformar la tecnología en producto interior bruto, es decir, crear prosperidad gracias a la investigación que hacemos, que de alguna forma transferimos a las empresas. Esas empresas generan empleo y ese empleo genera desarrollo económico local y prosperidad. Y entre otras cosas, pues estamos acreditadas por el Ministerio para trabajar en los temas de Industria 4.0, pues como una de las grandes tendencias. Trabajamos en los grandes ámbitos como es la... Perdonad, no estoy viendo ahora mismo mi presentación, me estoy perdiendo. Un segundo. No sé, me veis pasar de uno a otro, pero disculpad. A ver, ahora creo que la veis otra vez. Sí, Miguel, la vemos. Vale. Sí, sí. Minimizar, me estoy viendo yo en grande y no consigo ver bien la presentación. Un segundo, disculpad. Bueno, lo dicho, trabajamos en las grandes tendencias, digamos, como puede ser la fabricación avanzada, la movilidad sostenible, el ecosistema urbano, la transición energética, la salud y todo eso está siempre en todo ello en la transformación digital. Nuestros negocios básicamente son tres. Por un lado, si una empresa quiere desarrollar algo y no sabe cómo hacerlo, pues tiene que hacer un desarrollo tecnológico, una mejora de un proceso. Puede externalizar ese desarrollo porque no tiene ese conocimiento y nosotros podemos apoyarles con nuestro conocimiento. Eso es lo que llamamos los proyectos de investigación y desarrollo de productos o servicios. Otra parte muy importante es que somos una entidad acreditada como un servicio de laboratorios para certificar cualquier producto para poder llevarlo al mercado. No solamente colaboramos en la fase de desarrollo del producto, sino que además lo podemos ensayar y certificar para llevar al mercado. Y luego el tercer negocio es que además también invertimos nosotros, desarrollamos tecnología y esa tecnología que desarrollamos luego buscamos cómo llevarla al mercado. De algunas formas, puede ser que concedamos una licencia a alguna empresa para que pueda explotarla, puede ser que alguien nos compre una patente o puede ser que creemos una startup, una empresa para que comercialice con esa solución. Si pasamos a la siguiente, pues simplemente estamos localizados en España, la sede principal en el País Vasco, pero también tenemos oficinas en Francia, Italia y Serbia y en Latinoamérica, en México, Colombia y Ecuador. Seríamos el equivalente a un Frankhofer en España, Frankhofer es más grande, pero bueno, el Frankhofer alemán, pues el equivalente seríamos nosotros o el TNO en Holanda, el CEA en Francia, el Sintef en Noruega o el VTT en Finlandia. Desde el punto de vista de nuestra competitividad a nivel europeo, pues somos la entidad número 12 de todas las 20 y pico mil entidades que participan en el programa Marco Europeo, pues nosotros somos la número 12, pero además todas las que están delante de nuestros tienen muchos más empleados, de forma que desde el punto de vista del ratio por empleado, nosotros somos la número uno de Europa. Como comentaba, tenemos muchas patentes y ahí aparece, más de 777, bueno, al final lo que hacemos es esos desarrollos de tecnologías que invertimos y buscamos cómo valorizar como decíamos antes y bueno, pues anualmente pues estamos el puesto uno o el puesto dos de las entidades con más patentes por delante de las principales empresas tecnológicas en España porque bueno, nuestra labor es muy científica. Y en la parte de laboratorios, pues tenemos laboratorios para la parte de construcción, energía eléctrica, farmacia y salud, materiales, sostenibilidad, bueno, pues podemos certificar muchísimos productos. Decimos que trabajamos en los grandes retos de la sociedad de una forma transversal, multisectorial, ¿no? Y ahí hablamos, pues lo dicho antes, la transformación digital, la energía, un poco lo que hemos comentado antes y aparecen un montón de tecnologías que no voy a leer que son ya tecnologías concretas en las que los diferentes grupos de investigación están trabajando para poder responder a esos retos. Y ahora voy a decir simplemente algunos ejemplos de hitos en los que hemos tenido éxito o que creo que es algo de mencionar, Porque mencionar todo lo que hacemos es dividir, pero por lo menos algunos éxitos, pues es, por ejemplo, pues tenemos una metodología sobre industria 4.0 que lo hemos implementado en decenas de empresas. La Comisión Europea nos ha adjudicado la gestión de la red de innovación de fabricación más importante que es EIT Manufacturing que se gestiona desde San Sebastián en el País Vasco. Hace dos años vendimos a OMROM la empresa americana la patente de un robot de cinemática paralela más rápido del mundo. Nos dieron el premio a la mejor solución de automatización en construcción con un robot para instalar fachadas de forma automática. Tenemos un laboratorio de análisis del movimiento para desarrollar exoesqueletos que es el número uno en España y el tercero que se hace así en el mundo. Hemos desarrollado el primer aerotaxi para desplazarse por las ciudades de forma autónoma también esto es otra de los desarrollos que hemos patentado y hemos acordado tenemos un acuerdo de explotación con una empresa trabajamos en tecnologías de nuevas baterías de incorporación de otras bueno pues eso hacer vehículos híbridos bien sea incorporando la parte eléctrica pero también la parte de hidrógeno por ejemplo también estamos investigando en temas de aerogeneradores offshore contadores eléctricos inteligentes pues todos se certifican los de la empresa eléctrica italiana pues se certifican en nuestros laboratorios hemos creado a partir de nuestra investigación una de las empresas líderes en el sector de las de las de la hidrógeno que ahora está tan de moda en el que en el ha invertido en la energética francesa ha invertido dinero para desarrollar para bueno para llevar al mercado este desarrollo que hemos hecho nosotros con el ITER por ejemplo tenemos proyectos en este proyecto de investigación energética a nivel mundial relacionado con la fusión energética también trabajamos en fotovoltaica para implementar esa energía renovable en cualquier sector no solamente en el de la edificio sino también en movilidad por ejemplo trabajamos con Airbus en tecnología de blockchain trabajamos en sistemas para la eficiencia energética y nos han dado premios para ello también trabajamos en monitorización para la gestión del mantenimiento de la energía y la eficiencia energética de diferentes tipos de equipamientos trabajamos en temas de visión artificial para el control de calidad de la fabricación para conseguir cero defectos trabajamos en impresión 3D en temas metálicos en plásticos pero también para poder construir edificios directamente con impresoras 3D desarrollar nuevas soluciones más eficientes para edificios hemos desarrollado el plan estratégico de innovación de la ciudad de Segovia para el 2018 2023 tenemos soluciones relacionadas con hacer las infraestructuras más inteligentes por ejemplo nos han concedido la gestión de una autopista para conseguir hacer que sea un corredor inteligente en el que poder trabajar en lo que es el vehículo autónomo o carreteras inteligentes el poder avanzar en esa línea pues lo primero que necesitamos es un espacio donde poder trabajar y bueno pues ya tenemos un acuerdo y un contrato en este caso con la diputación de Vizcaya y gestionamos 57 kilómetros para poder introducir tecnologías como si fuera un laboratorio en un entorno real trabajamos en temas de digitalización realidad virtual realidad aumentada desarrollamos software para poder diseñar de una forma más inteligente los edificios los procesos industriales trabajamos en el gemelo digital como una herramienta para ahorrar energía y como un último ejemplo poner que desarrollamos tecnologías de realidad virtual realidad aumentada para apoyo al operario y la telegestión de instalaciones esto eran solo algunos ejemplos para que tuvierais una idea de cuáles eran pues algunos hitos en los que estamos trabajando y a continuación voy a dar el paso a mi compañero Joaquín Hidalgo Joaquín Hidalgo va a presentar lo que es propiamente esta jornada él trabaja es licenciado en química trabaja en desarrollo de materiales sostenibles desde hace muchos años y últimamente en los últimos años está especializado en el área de la valorización de residuos sobre todo metálicos con las tecnologías más innovadoras entonces Joaquín te doy la te cedo la palabra para que puedas contar un poco qué cosas estamos haciendo y cuáles son las tendencias en el sector muchas gracias buenos días ahora mismo se están se está mostrando mi pantalla pero así me confirmas Miquel que se ve bueno un segundo Joaquín no está no está en modo visualización están las notas del panel así un segundo un segundo vamos a ver bueno voy a duplicar pantalla y es más fácil pues esto y configuración visualización así bueno vale pues nada quedaros un poco con las ideas esto va a quedar registrado con lo cual tampoco hace falta que nadie esté fijándose en los números en las cifras y en las gráficas luego lo podéis consultar a posteriori y se os diseminará la información entonces bueno como ha dicho Miquel yo soy Joaquín Hidalgo soy investigador del grupo de valorización de residuos de Tecnalia y os quiero dar unas pequeñas pinceladas inicialmente para que sepáis un poco de lo que disponemos para poder hacer frente a este tipo de retos somos un grupo que como comentaba Miquel ¿veis toda la pantalla? ¿verdad? ¿o es que no se? ¿sí? bueno ah sí sí, sí sobre todo ok bueno pues somos un grupo que desarrolla tecnologías y procesos en diferentes campos utilizando tecnologías de ionometalurgia solvometalurgia procesos electroquímicos o termoquímicos para poder acompañar a las empresas a nuestros partners a obtener el valor de los residuos que tienen y convertirlos en recursos nosotros podemos trabajar desde una escala laboratorio hasta una escala planta piloto y para poder garantizar ese salto que hay tecnológico pues lo que podemos lo que debemos hacer siempre es analizar los rendimientos de proceso hacemos estudios de las calidades de los productos que se obtienen y evidentemente pues recopilamos información en todo este proceso para poder diseñar la ingeniería básica y hacer análisis de costes y de ciclo de vida porque es necesario en relación a los equipos que tenemos pues como hemos comentado tenemos desde equipos muy pequeñitos que trabajamos a escala mil litros hasta llegar a escalas de reactores tándem de 80 litros o trabajamos con reactores a presión hasta 6 bares y para poder ejecutar todo esto pues evidentemente no se trabaja una escala laboratorio necesitamos equipos de downstream y de preparativa de muestras de molienda y demás que ya son escalas grandes aquí por ejemplo podéis ver a la parte inferior un equipo filtro prensa que ya es necesario para trabajar a partir de ciertos volúmenes en relación a procesos termoquímicos pues disponemos como hemos comentado antes desde equipamiento muy pequeño analítico por ejemplo TGA muflas hornos tubulares pequeños hasta hornos ya más grandes con atmósfera controlada o incluso un horno de plasma para poder llegar a 1600 grados y trabajar con unos 100 kilogramos por bar y como punto final hemos comentado necesitamos técnicas analíticas para poder analizar esto dentro de nuestro grupo disponemos de equipamiento ICP óptico ICP masas absorción atómica difracción disponemos de mucho equipamiento pero que pasa que lo bueno es que al estar dentro de una organización mucho más grande pues nos permite tener acceso a microscopía electrónica y a otro tipo de tecnologías que es más difícil y aparte de lo que es el equipamiento físico y el personal para esto necesitamos muchas veces el apoyo de equipo de software de simulación y personal dedicado a ello para poder ponernos a simular previamente al paso industrial porque muchas veces es necesario bueno vamos a comenzar un poquito con ponernos un poco en la situación de cómo hemos llegado hasta aquí hablando de los residuos somos una civilización que está en desarrollo y incrementamos nuestro consumo de recursos muy rápido esta imagen es graciosa puede sonar un poco atópico pero es cierto que desde hace años estamos viendo que el incremento de elementos a utilizar es grandísimo y es vital organizar y tener en cuenta siempre todos los elementos que estamos empleando en cada una de las tecnologías nos vamos a centrar en este webinar en los metales pero bueno daros una pincelada de que en la evolución de la historia evidentemente los materiales compuestos materiales poliméricos materiales cerámicos todos tienen relevancia y tienen mayor o menor importancia en la historia pero bueno que son importantes aparte de los metales hablando de las aleaciones metálicas desde un punto de vista externo sin conocer profundamente el tema la gente pues se puede pensar que son pues bueno metales pero bueno cada aleación metálica tiene sus peculiaridades y cada una es de una manera diferente tiene unas composiciones incluso aleaciones que la gente puede tener en mente como algo simple entre comillas el acero que está presente en todo pues son cosas o sea son sistemas muy complejos en los cuales los aditivos que se emplean en su fabricación pues pueden dotarnos de muchas propiedades prestaciones frente a corrosión prestaciones de dureza corrosión química incluso máquina de habilidad por equipamiento entonces es algo a tener en cuenta no es sencillo y todo tiene bastante más complicación de lo que inicialmente puede parecer por ir algo más cercano al usuario común los teléfonos todos tenemos en mente que hemos pasado de un equipamiento que básicamente hace años podía ser un equipo hecho de madera y el cobre poco más a día de hoy tenemos equipos que necesitan tierras raras para la pantalla tierras raras para los imanes necesitan níquel, cobalto y demás para la batería los semiconductores utilizan también paladio entonces es más complicado otro ejemplo que tenemos muy a mano es el automóvil estamos transitando desde el automóvil de combustión interna a un automóvil eléctrico y en este tipo de vehículos pues el sistema de generación de energía los motores pues necesitan cobre como es normal pero aparte los imanes suelen tener tierras raras neodimio y disporos el plaseodimio el almacenamiento que son las baterías necesita cobalto níquel manganeso litio y muchos más elementos la electrónica de control como cualquier equipo electrónico necesita un montón de elementos también y la estructura que es lo más similar a los vehículos de combustión interna pues necesitaría aluminio de altas prestaciones aceros especiales incluso materiales compuestos para poder aligerar la estructura en cuanto a la energía no solo hablando de equipamiento sino la energía que nos suministra las fuentes de energía que nos suministran energía verde a día de hoy son intensivas en cuanto al uso de materiales especiales y en cuanto a la cantidad de materiales que se necesitan entonces esto nos hace analizar la situación y darnos cuenta de que a día de hoy existen materias primas críticas estas materias son materias críticas por su gran importancia para la industria y demás pero también por su riesgo en cuanto al suministro son los dos valores que se ponen para poder parametrizar cómo es de crítica una materia son materiales que están muy relacionados con la industria con nuestra tecnología a día de hoy y con el medio ambiente en el sentido de que contamos con ellos para poder afrontar el reto de evolucionar sin impactar demasiado la naturaleza con lo cual si no disponemos de este tipo de materiales el medio ambiente se vería afectado en este sentido Europa desde el 2011 lleva analizando la situación y lleva contabilizando el número de materias primas críticas que hay y como podéis ver desde el 2011 en el cual se citaron 14 cada pocos años que se va revisando esto son más entonces esto te hace pensar que igual de aquí a unos años prácticamente todo será crítico y da un poco de vértigo pero bueno hay que intentar siempre tener la situación bien medida para poder ir afrontando los retos poco a poco estas tecnologías o estos materiales afectan de manera diferente a diferentes tecnologías pero bueno por poner un ejemplo de las tierras raras que veis ahí las ligeras o las pesadas son elementos que son muy importantes desde la robótica a sistemas de generación neólica o motores o celdas de combustible son vitales con mayor o menor medida afectan a diferentes tecnologías o industrias y como podéis ver aquí es curioso pues eso el tránsito entre materiales tecnologías y sectores pero es importante analizar de qué manera nos impacta cada una de ellas para poder tener en mente cómo hacer frente a esta situación Estos materiales críticos en relación a Europa pues como hemos comentado suelen proceder de sitios en concreto entonces por ejemplo hablando del cobalto principalmente se encuentra en el Congo y encima mayoritariamente se purifica en China con lo cual tenemos un mercado restringido hay otros elementos como el niobio en Brasil el verilio en Estados Unidos son muy limitantes en cuanto a acceder a ellos por el mercado con lo cual hay que tenerlo en cuenta y en relación a esto pues como hemos comentado Europa lo que está haciendo es la creación de alianzas sobre materiales y promocionar la investigación relacionada con esto en los distintos programas que hay en Europa para poder solventar este tipo de situaciones recapitulando un poco pues este desarrollo nuestro lo que está generando aparte de materiales más complejos son materiales más complejos no solo para fabricar sino para reciclar pues los recicladores tienen que hacer frente a sistemas que no son sencillos de segmentar y de enriquecer y demás es algo a tener muy en cuenta con esto Miquel comentaba que nuestra empresa lo que intenta es transformar tecnología en PIB y el problema es que se ha verificado que muchas veces el PIB suele ir linealmente relacionado con la generación de residuos y de consumo de materiales y demás que tienen las distintas civilizaciones o pueblos en este momento entonces eso es un problema y habrá que tenerlo en cuenta porque a futuro no podemos pensar en seguir desarrollándonos siempre a costa de seguir generando más residuos por eso el reciclado es muy importante entonces centrándonos un poco en los RAEs vamos a pillar un poco de velocidad los RAEs son pequeños electrodomésticos material informático incluyendo placas fotovoltaicas hasta llegar a un pajero automático por ejemplo y en este campo no se consideran las baterías porque en la Unión Europea están reguladas en una legislación diferente a día de hoy es uno de los flujos que crecen más rápido con lo cual hay que tenerlos presentes de cara a analizar los residuos los RAEs se tipificaban en se colocaban en 10 categorías hasta el 2018 y la legislación evolucionó y a partir del 2018 o del 2019 ya se segmentaron en perdón es que veo mi pantalla aquí aquí bueno la cosa es que a partir del 2000 no sé si veis ahora lo que he colocado en el otro lado voy a minimizarlo a ver así bueno a partir del 2018 se segmentaban en 7 categorías aparatos de intercambio de temperatura monitores lámparas grandes aparatos pequeños aparatos y luego equipamiento informático y al final paneles fotovoltaicos a día de hoy que es lo que tenemos que ejecutar con los RAEs después del uso de los aparatos eléctricos y electrónicos disponemos de un gran número de puntos donde poder gestionarlos se recuperan en entidades locales incluso podemos devolver uno a uno en los puntos de venta y también hay gestores autorizados con lo cual no es una excusa donde depositar un equipamiento electrónico porque hay una red muy amplia en este caso estáis viendo solo los asociados a una de las empresas que hay pero hay muchos más puntos de recogida con los RAE que suele pasar que si no reciben un tratamiento adecuado pues son tóxicos para el medio ambiente contienen sustancias tóxicas incluso la ignición de ese tipo de compuestos puede liberar sustancias químicas peligrosas y aunque en 2003 ya se limitó el uso de muchos metales y demás para intentar reducir la contaminación por los residuos electrónicos por desgracia los recicladores muchas veces se encuentran de todo y tienen que tener siempre cuidado con esto porque incluso les llega material que a día de hoy estaría prohibido fabricar pero ellos tienen que seguir reciclando y lo bueno que tienen los RAE es que el tratamiento adecuado de estos pues nos puede repercutir económicamente en el sentido que una tonelada de teléfonos electrónicos pues por lo menos puede tener hasta 100 veces el oro que tendría una tonelada de mina de oro con lo cual es interesante para la industria de recuperación y el reciclado de residuos electrónicos pues bueno contribuye a mitigar el cambio climático por reducción de consumo de materiales nuevos y a la emisión o sea reduce la emisión de gases de efecto invernadero y demás por ello la Comisión Europea ha designado hasta 18 elementos que existen en los RAE que son materias primas fundamentales y de gran importancia muchas veces no somos conscientes del volumen de las cosas hasta que no las asimilamos con algo relacionado a nosotros y cuando te dicen que hay 50 millones de toneladas al año que se generan pues no es demasiado pero cuando te planteas que son 125.000 yumbos que tardarían hasta 6 meses en salir uno a uno del aeropuerto de Heathrow y que podrían ser hasta 4.500 torres de Eiffel pues ya uno lo pone en perspectiva y nos damos cuenta de que o tratamos ese flujo de residuos o tenemos un gran problema a nivel mundial se recicla no demasiado ya veis que hay en torno a un 20% documentado y hay otra parte que no se conoce y hasta un 4% se estima que va directamente con los residuos de hogares y en relación al flujo de estos residuos hay zonas geográficas que son netamente exportadoras como son Norteamérica Europa Australia y Japón y otras zonas donde han ido a parar estos residuos muchas veces con tránsitos no legales y eso ha sido un problema entonces la Asociación Mundial de Estadísticas considera que Europa es una de las regiones que más genera este tipo de residuos que es un negativo lo bueno que tenemos es que aunque estamos generando un volumen per cápita grande pero comparando con otras secciones en volumen por cápita el número de elementos recogidos el total recogido es mucho más amplio con lo cual eso es interesante si nos comparamos con otros sectores ya podéis ver que estamos muy por encima de otras áreas viendo la gráfica de la evolución a día de hoy pues sigue creciendo el número de material puesto en mercado lo bueno es que como veis en la parte inferior de la gráfica en color rosa pues el aumento del volumen reciclado también va acorde a ello a la derecha podéis ver el desglose de cómo podríamos encontrar en los residuos electrónicos y aparte de esto podemos comentar que en Europa no es una situación homogénea hay países que generan más o generan menos a nivel estatal no somos de los que más genera con lo cual es algo positivo y encima la tasa de reciclado es bastante alta con lo cual en ese sentido vamos bastante bien una imagen de la Unión Europea podéis ver el promedio a la mano izquierda y veis que hay una distribución de cantidades recicladas de cada uno de los países se ponen hemos dibujado dos líneas horizontales una con el objetivo del 45% que ya está bastante alcanzado por todos los países y otro del 65% que era el que se tenía que haber obtenido para el 2019 y no se cree todavía no están analizados los datos pero no se cree que se habrá llegado en su totalidad bueno ahí estamos en relación a si nos comparamos como ha sido la evolución ya sea a nivel europeo en la gráfica a la izquierda o a nivel estatal vemos que vamos creciendo bastante más que la media europea con lo cual es positivo y si analizamos el reciclado por persona igual que se veía en el total de puesto en mercado y reciclado la gráfica de la derecha pues en ese sentido van acorde una a la otra y el aumento de material puesto en mercado usado por cada usuario también va acorde con un reciclado por cada usuario o sea está bien en el caso de las pilas y baterías que está en otro grupo pues sucede un poco lo mismo desde el 2009 al 2018 el número de pilas puestas en mercado ha aumentado y en este caso incluso ha aumentado el nivel de recogida con lo cual eso es muy positivo aquí podéis ver el desglose por distintas tipologías de batería en el sentido de que las de plomo ácido o las de níquel cambio que son las que más tiempo llevaban en el mercado tienen una tasa de recogida igual mayor y otras baterías que es el cajón desastre pues igual es un poco más aleatorio pero bueno tienen menos recorrido tecnológico con lo cual es normal que tarden más en llegar a una tasa de reciclaje más alta hablando hablando de los números a nivel estatal aquí podéis ver un poco los números de el número de las toneladas de RAE recogidos que son 320.000 en el 2018 y he señalado un poco los paneles fotovoltaicos que aunque todavía es un flujo bajo lo curioso es que curioso no va relacionado con el número de paneles puestos en mercado como ha sido relativamente intenso la cantidad que se han ido poniendo poco a poco tienen un periodo de inducción de uso de unos años pues va a ir saliendo a flote el flujo de residuos que se generan tras su vida útil y podemos ver que se ha duplicado más que duplicado del 2017 al 2018 el número de paneles recogidos en el número de aparatos de alumbrado por ejemplo no ha aumentado tanto pero también ha aumentado y a la derecha pues podéis ver un poco el desglose de metales que podemos encontrar en ese tipo de residuos siendo mayoritario el hierro el aluminio el cobre por debajo del 5% pues ya encontramos otros y los que encontraríamos en menor cantidad serían los más interesantes o más críticos y por eso es más difícil de recuperar en relación a las pilas y baterías aquí también tenemos los números y bueno si queréis se pueden mirar pero bueno de la misma manera pues podemos ver el número de toneladas que se han puesto en mercado y se han reciclado por poner una pincelada de lo que representa este sector es un 6% del conjunto del sector de recogida son unas 6.000 personas y representa bastante en torno a 150 millones de euros son recaudados fiscalmente por el Estado por este sector y hay un punto interesante que es que por cada euro demandado para este sector la economía genera de 2 a 2 a 2,7 euros con lo cual es algo positivo seguir trabajando en ello no hemos mencionado nada del plástico pero como es lógico pensar los raes no solo tienen metales el plástico es importante y solo por poner un punto saber que el plástico en los raes se encuentra en torno a un 8% y hay que hay que tratarlo nosotros en este caso no nos vamos a centrar mucho en él pero bueno que sepáis eso que es importante esa fracción en global un poco una pincelada de cómo nos encontramos en cuanto a embalaje residuos urbanos o electrónica pues bueno la electrónica está un poco por debajo de los otros sectores que igual el embalaje lleva más tiempo también siendo más intensivo en cuanto a reciclado igual es más sencillo y demás y en residuos de los hogares pues se contabiliza aquí el material compostado y el recuperado con lo cual ya veis que en promedio pues estamos en torno al 50% es un poco árido pero vamos a hablar un poco rápido de la legislación porque es importante para el análisis de esto las directivas europeas no son de obligado cumplimiento muchas veces y se tienen que transponer como legislación en cada uno de los países a veces no somos los más rápidos como podéis ver en la noticia de la semana pasada pues bueno tardamos en torno a dos años más o menos en adoptar directivas pero bueno una vez adoptadas no somos de los peores a la hora de cumplirlas con lo cual ni tan mal los residuos de aparatos electrónicos y electrónicos se contemplan desde el año 2003 se le incisló la directiva de los RAE y ha tenido una evolución en el tiempo ha habido modificaciones y se refundó esta directiva en el 2012 con lo cual si tenéis más interés pues podéis ver cómo ha ido modificándose es una directiva que tiene como objetivo contribuir para prevenir usar más eficientemente los recursos fomentar la reutilización y el reciclaje y también pues eso analizar un poco el ciclo de vida de todos los procesos que hay en la producción y el reciclado de RAE porque cada uno impacta de una manera en el global del impacto de este tipo de materiales para alcanzar estos objetivos pues se intenta armonizar un poco la legislación tener registros nacionales que sean consistentes que los registros de todas las naciones sean también comparativos unos con otros e intenta dificultar el envío de residuos a otras zonas o el movimiento de residuos de una manera ilegal no registrada exigiendo también una recogida selectiva tratamiento adecuado de los residuos e intentar pues eso fomentar la recuperación y el reciclaje de esos residuos aquí tenéis una pincelada para ver bueno hasta el 2006 se exigía un valor de peso por persona recogido y la legislación a partir del 2016 ya empezó a contemplar porcentaje del total puesto en mercado porque era más lógico y la directiva se va endureciendo o sea antes era 45 a partir de 2019 se exigía un 65 incluso no hablando del total de los residuos sino que desglosándolo por cada uno de los elementos por ejemplo aparatos de intercambio de temperatura monitores cada uno tiene unas pequeñas tipificaciones para poder llegar a unos mínimos de reciclar entonces eso hay que tenerlo en cuenta también hay que pensar que va a ser difícil obtener el 100% eso de primeras pero bueno que también hay errores a la hora de contabilizar las cosas porque puede haber RAEs que se reciclan con la chatarra hay errores de medida y hay incluso RAEs que por desgracia van al contenedor regular y se terminan en vertederos con lo cual hay distintas posibilidades de tener un número que no es exactamente el que se recicla la legislación lo que intentó hacer fue poner estándares porque eso es lo que nos facilita medir las cosas de una manera correcta entonces intentó o sea solicitó a las organizaciones europeas pues desarrollar normativas en ese caso pues las organizaciones europeas desarrollaron el European Standard for Waste Electrical and Electronic Equipment o sea al final legislaron en ese sentido y durante pues unos años al final se implantaron se implantó una metodología en distintas normas para ayudar a comprender las tasas de reciclaje y recuperación en toda Europa y así pues como comentábamos creas un campo de juego que sea transparente y equitativo para todos los interesados entre el 2014 y 2020 Cenelec desarrolló 13 normas y el cumplimiento de estas normas pues sigue siendo voluntario aunque la Comisión Europea pues puede establecer normas mínimas de calidad en toda la Unión Europea y pues bueno comprendía distintos ámbitos pues recogida logística tratamiento de residuos descontaminación preparación para la reutilización y al final pues bueno la directiva RAE pues establecía pues como hemos comentado que los traslados de residuos pues tienen que intentar minimizarse y solo pueden producirse si se cumple la legislación permitía trasladar residuos con acuerdos con países de la OCDE si era legalmente y demás y ¿qué es lo que pasa? que Bruselas una noticia de hace pocos días pues quiere prohibir la exportación en general y quiere dificultar el tránsito de residuos en Europa o sea lo que quiere fomentar es que se intenten reciclar lo más próximo posible a sus puntos de emisión porque al final reducimos también el impacto ambiental al reducir el movimiento de los residuos como hemos comentado antes por desgracia ha habido flujos irregulares hacia muchas zonas y eso ha creado problemas en relación a los sistemas de responsabilidad amplia del productor son los que facilitan un poco el retorno muchas veces del material después de su vida útil y hay incluso sistemas colectivos de responsabilidad ampliada y al final son organismos que gestionan entidades sin ánimo de lucro nos permiten pues permiten las empresas productoras cumplir con las obligaciones ¿no? todo productor que quiera pues poner un producto en el mercado pues tiene que afrontar eso un pago de tasas de gestión recogida y tratamiento a la entidad responsable por ejemplo de coembes en envases y embalajes que todos podemos tener en el momento en relación a esto pues a nivel nacional pues había sistemas responsabilidad ampliada para envases vehículos fuera de uso neumáticos aceites minerales aparatos eléctricos electrónicos y pilas de acumuladores pero Europa va a fomentar que ese tipo de ese tipo de sistemas se aplique también a otros sectores por ejemplo los residuos de la industria los residuos textiles en general la directiva europea 2018 barra 851 obliga a los estados miembros a empezar la recogida selectiva antes del 1 de enero del 2025 por lo cual iremos ampliando el número de residuos que se tienen que recuperar de una manera más efectiva porque es necesario en relación a esto pues bueno tenemos distintos sistemas como hemos comentado para envases pues hay distintas organizaciones para neumáticos para aceites y para residuos de baratos electrónicos eléctricos y pilas de acumuladores pues también tenemos otras organizaciones como un resumen a todo esto para no liarla pues bueno pues comentar eso desde 2006 al 2015 se exigía un peso por persona a partir del 2016 los estados empezaron a exigir mínimos porcentuales de recogida y se cumplieron bien y la cosa es que en 2017 incluso intentaron pues eso poner una metodología común para analizar cuál es la situación real y tener ese campo de juego común a todos y se llevaron incluso ejercicios a cabo para poder analizar si se estaba ejecutando de una manera bien o sea correcta o no hay desgloses en la comisión podemos ver incluso el estudio es el ejercicio de promoción del cumplimiento de los RAE y se ponen ejemplos de incumplimientos para que los tengamos en cuenta es interesante de mirar en 2018 se empezaron a pedir los datos a los estados en un solo informe anual y incluso la plantilla la suministra a la comisión para poder evitar errores de diferencias de unos estados con otros y se establecieron unos requisitos generales mínimos para los regímenes de responsabilidad amplia del productor a partir de 2019 pues todos los estados miembros deberían de llegar a un 65% promedio de recogida de los RAE y a día de hoy no se disponían datos pero bueno parecía que solo Bulgaria iba a poder alcanzar en relación a baterías porque todo lo previo ha sido a RAE pues sucede un poco similar hay otra directiva se adoptó en 2006 y ha habido modificaciones incluso en 2013 tiene su cronología ya que el interés se puede profundizar en ello y en cuanto a la legislación se desarrolló en 2019 el pacto verde europeo que va un poco afectando a las legislaciones de los RAE y de las baterías la Comisión Europea pues intenta seguir promoviendo la reducción de residuos la reducción de consumo de materiales iniciales y promover la reutilización y el reciclado de materiales en este pacto verde europeo se contemplaron los RAE detectando que la electrónica y los equipos de tecnologías de la información y comunicación son una de las cadenas de valor que requieren acciones más urgentes e integrales y coordinadas y se presentó en el este 2021 hace nada se ha presentado una iniciativa sobre la electrónica circular donde pues se dan consejos y pues bueno nos damos cuenta que gran impacto de la electrónica mucho desimpacto se genera incluso en la fase de diseño comentaban que hasta un 80% con lo cual hay que tener en cuenta no solo la fase de reciclado sino la fase de diseño inicial con lo cual cerramos un poco el título en relación a baterías también se contemplan dentro del pacto verde europeo y va a intentar modificar esa directiva endureciéndola y la conmovisión pues bueno en ese caso ha propuesto un nuevo reglamento sobre baterías el 10 de diciembre del 2020 y en ese caso pues bueno también se está trabajando igual que los RADES pues en las baterías como resumen pues aquí podéis ver hay directivas europeas que se han traspuesto con reales decretos y hay modificaciones que incluso se han hecho en el 2021 a nivel estatal las regulaciones no solo se están ejecutando a nivel europeo se están ejecutando también a nivel mundial y se ve hay un gran interés por una gran necesidad con lo cual lo bueno es que hay muchas más localizaciones a nivel mundial que están interesadas en esto y en conjunto pues se va a ir armonizando y trabajando en este sentido en cuanto a tendencias futuras por avanzar un poco un poco más rápido ¿qué nos espera en relación a esto? como hemos comentado tenemos una demanda grande de recursos en nuestro día a día y tenemos un gran impacto ambiental con lo cual lo que tenemos que intentar es desacoplar o sea eliminar la relación eliminar o intentar reducir la relación que hay entre desarrollo PIB y generación de residuos en ese sentido se están analizando mucho los países que son más desarrollados y se ve que con un trabajo más eficiente o generación de energías limpias optimización en cuanto a la minería en recursos o aumento del reciclado pues nos permite reducir esa relación que hay entre PIB y generación de residuos con lo cual es importante cualquiera que quiera profundizar en esto puede verlo está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible y es importante tener en cuenta pero bueno todo el trabajo que ejecutemos en este sentido irá en pro de intentar deslinealizar esto por poner un poco pinceladas a cada sector ¿no? tenemos una generación de energía que cada vez tiene que ser mayor en Europa en este caso desde el año 1990 no ha aumentado demasiado y podemos ver que en los últimos 15 años se han desarrollado muchas de las energías verdes en Europa tiene un rápido desarrollo con lo cual eso es muy positivo como han comentado es muy importante y va a ser muy importante el almacenamiento de energía porque nos va a permitir que esas energías que antes eran energías verdes pero que se criticaba mucho porque no eran sostenibles sostenibles en cuanto al suministro en el tiempo pues nos va a permitir controlar de una manera mucho más adecuada y correcta el suministro y poder tener reservas con lo cual es muy muy importante el desarrollo que va a haber en cuanto al almacenamiento energético en perspectiva pues todos somos conscientes de que mineral de hierro es de lo que más se utiliza a nivel mundial pero también hay que tener en cuenta que de lo más relevante a nivel económico y criticidad se encuentra en ese 0,04% de materiales que estamos extrayendo en nuestro día a día en la vida entonces en perspectiva pues recuperar ese tipo de materiales que están diluidos en corrientes muy muy complejas es difícil podemos analizar la producción mundial de metales aluminio acero y cobre y desde el año 2000 veis que va como un cohete hacia arriba eso es es increíble la cosa es que si nos damos cuenta el desglose entre regiones es muy diferente o sea China ha aumentado muchísimo desde el año 95 su producción de metales y sin embargo otras regiones van de manera similar es solo para que tengamos en cuenta lo hemos convertido en nuestro motor de producción mundial y entonces allí pues se generan muchos nuevos materiales e incluso se reciclan porque a veces pensamos que no están reciclando pero también son punteros en tecnologías de reciclaje y no se tienen en cuenta entonces en torno en torno a metales si quisiéramos desglosar o analizar cada uno de ellos que no vamos a entrar porque estaríamos una semana podéis analizar este tipo de cada uno de los metales desglosado por consumos producciones y demás en este par de documentos de la Comisión Europea incluso tenéis mucha información en organismos europeos o en organismos mundiales y es interesante si alguien tiene interés en alguno de los metales en cobalto en litio o lo demás podéis entrar y analizarlos de una manera mucho más adecuada por segregar un poco por sectores los materiales críticos nos han afectado a generación de energías limpias nos afectan en almacenamiento de energía e incluso en electrónica en la generación de energías limpias nos damos cuenta que en Europa igual que en el mundo estamos generando cada vez más volumen de energías de este tipo comparando con Estados Unidos vamos incluso mejor ellos lo llegan a un 10% y la proyección para el 2030 a futuro es que tenemos que generar más de tres veces la energía que estamos generando a día de hoy de manera sostenible para poder llegar a los objetivos de desarrollo sostenible necesitamos multiplicar mucho y trabajar mucho en este sector y como se van a implantar nuevas muchas plantas en este sentido pues tendremos que reciclar mucho material eso va linealmente a nivel estatal en este documento de la estrategia de almacenamiento energético del ministerio también se ve que igual que hay a nivel mundial o a nivel europeo se contempla que el aumento de almacenamiento va a ser muy grande desde los 8,3 gigavatios que a día de hoy solo básicamente tienen bombeo termosolar en España hasta 20 gigavatios en 2030 o 30 gigavatios en 2050 que se quiere tener en relación al almacenamiento de energía como hemos comentado en gran parte también va a tener que ver con la movilidad aquí podéis ver en este informe en el cual la energía estacionaria va a aumentar mucho pero también se va a ver muy apoyada por el tema de la energía almacenada en vehículos con lo cual va a ser importante si nos damos cuenta en torno a casi 2.000 veces que será desde el año 2019 a 2035 con lo cual esto va a haber que tenerlo en cuenta mucho como se está mostrando en muchas imágenes aparte de o sea estas imágenes representan empresas que van a empezar a fabricar baterías muchas de ellas también están anunciando que a la vez que van a fabricar coordinadamente muy anexas van a colocar plantas de reticlaje porque al final nos damos cuenta de que el flujo de residuos va a ser muy alto y va a ser necesario tener siempre ese feedback de material que nos entre otra vez al sistema gracias a los residuos que se generan con lo cual está habiendo una explosión a nivel a nivel europeo y mundial de fabricación y de reticlaje en el tema de almacenamiento de energía por poner un ejemplo para ver el impacto que vamos a tener el desarrollo del coche eléctrico va a tener un impacto en el consumo de níquel o sea de por 14 es increíble y el consumo de otros metales el cobre por 10 el litio por 9 con lo cual va a ser muy importante y vamos a tener que aparte de aumentar el rendimiento y la eficiencia a la hora de extraer esos metales del subsuelo porque es inevitable o sea el número de metales en juego va a tener que aumentar no solo tenemos que reciclarlos tenemos también que minarlos pero siempre que termine su vida útil tenemos que intentar meterlos en el sistema porque eso nos va a permitir reducir el volumen extraído con lo cual es muy importante solo el vehículo eléctrico va a tener mucho impacto pero en esta gráfica también se ve que todos otros sectores como son la robótica energías renovables impactan en distintos materiales por ejemplo el litio cobalto plata y demás y cada uno en diferente intensidad y se está analizando porque a futuro esto va a empujar a las empresas para minar más o menos material reciclar o no reciclar y esto se está analizando mucho en relación a por ejemplo paneles fotovoltaicos o raros en general o baterías los residuos que se van a generar hay proyecciones pues al 2019 por ejemplo podéis ver aquí este diagrama a la mano izquierda pues se veía por las distintas regiones el volumen que se va a ir generando y en cuanto a pilas y baterías y demás a la derecha podéis ver que el crecimiento va a ser exponencial va a estar muy relacionado con el tema del vehículo eléctrico también con el almacenamiento estacionario pero va a ser exponencial ya no es tan lineal como en el caso de los RAIS es exponencial porque es una tecnología que está ahora mismo creciendo muchísimo entonces como punto final pues bueno el reciclaje se va a ver afectado por una normativa cada vez más exigente restrictiva y va a controlar un poco toda la cadena desde la producción no solo en cuanto al reciclaje pero si que va a controlar pues eso la recuperación como se segregan los materiales y al final hasta la obtención de metales para poder fabricar nuevos equipamientos con lo cual la restricción que nos van a hacer desde normativa como es lógica va a ser cada vez mayor en este caso los fabricantes europeos como podéis ver en una noticia de hace poco pues bueno están deseosos de que se implante la nueva directiva que se quiere poner sobre baterías porque se está planeando que exija un contenido mínimo de material reciclado en las baterías eso va a poner en un punto de ventaja a las empresas que en Europa por ejemplo sean capaces de justificar ese volumen de material reciclado y pondrán en desventaja entre comillas a empresas que no sean capaces de justificar eso y aquí en la parte inferior derecha pues bueno podéis ver que se está pensando en exigir pues un mínimo de cantidad de coacto pues un 12% un 4% de litio 4% de níquel o sea se está exigiendo que gran parte no eso irá evolucionando poco a poco pero que inicialmente ya una parte de la batería venga de una batería anterior con lo cual es interesante para los fabricantes europeos esa directiva que hemos comentado que se quiere implantar desde el European Green Deal se iniciaría si se implanta de manera correcta a mediados del 2022 y tendría un recorrido hasta el 2035 con distintos metas o hitos en el camino y ya pues bueno llegando al final un poco qué es lo que se ejecuta realmente con estos residuos qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer con estos residuos al final pues bueno reciclarlos cómo se recicla no vamos a estar entrando en cada uno de los temas porque si no podríamos estar dos semanas los RAES está más establecido ya se conoce mejor cuáles son las etapas de segregación recogida segregación enriquecimiento y demás básicamente podríamos decir pues como hemos comentado es una recolección un pretratamiento por desmantelamiento de soldado reducción de tamaño fraccionamiento enriquecimiento de fracciones y demás para poder luego esas fracciones enriquecidas en distintas cosas que hemos ido segregando tratarlas por procesos pirometalúrgicos estándar hidrometalúrgicos o incluso bio hidrometalúrgicos con lo cual eso es un poco común y ya está más conocido hemos comentado que al final es una moliendas a distintos tamaños tamizados hay separación por corrientes inducidas y al final lo que luego se tratan son pues eso componentes electrónicos principalmente por un sitio o las placas base y demás y hay distintos tratamientos con ácidos con agentes orgánicos con distintos aditivos y hay hay reviews que podréis entrar e ir mirando un poco el estado del arte de cada una de las cosas en relación a paneles solares que es algo más novedoso y menos conocido pues bueno podemos ver unos de sílice cristalino y otros ya que son de capa fina los de sílice cristalino son en torno al 90% del mercado y los de los demás pues bueno esos otros tienen otros elementos que son también vitales pero a día de hoy se fabrican en menor cantidad con lo cual la industria os está fijando más en la recuperación de los que son mayoritarios lo bueno que tienen para los recicladores es que de esos paneles gran parte del panel es el peso el vidrio y la estructura de aluminio y tal que lo sostiene con lo cual ya recuperarían más del 80% el peso del panel aquí podéis ver que con un coste en torno a 200 euros por tonelada y lo que pasaría es que de la parte que igual no se contempla en reciclar tan eficientemente hay elementos como la plata que tiene un impacto mucho más alto que el que tendría por ejemplo el vidrio o el aluminio incluso por lo cual eso se tiene que tener en cuenta para diseñar los procesos de reciclado e intentar valorizar esas fracciones que igual son minoritarias pero que en cuestión de economía son mayoritarias podéis ver un poco a mano derecha que los procesos de reciclado serían diferentes en cuanto a reciclar los de sílice o los de capa fina serían ligeramente diferentes hay procesos termoquímicos y moliendas y demás que son similares en ambos casos y en este informe a mano izquierda se analizaba un poco el estado del arte del reciclaje de paneles celulares fotovoltaicos y podéis ver que distintos centros de tratamiento de residuos pues lo bueno es que obtenían una tasa de recuperación dentro del 74 95% del panel con lo cual es positivo para ser algo que realmente lleva poco tiempo en el mercado pues las compañías son capaces de sacarle partido bastante bien en cuanto a las pilas y baterías en este campo pues igual que hemos comentado antes hay distintos procesos puedes ejecutar procesos pirometalúrgicos hidrometalúrgicos o tratamientos físicos al final o sea cada una de las empresas puede decantarse por uno de los tratamientos o tratamientos pero finalmente si tú quieres maximizar el material que se recupera de este tipo de residuo muchas veces tienes que tratar o sea tienes que tratar empleando tecnologías diferentes en el proceso utilizar procesos piro inicialmente junto con primeramente procesos mecánicos y finalmente tratar con procesos hidro en este sentido ya hay bastante industria instaurada en Europa previo a esta explosión de megafactorías o gigafactorías ya hay industria que se dedicaba a reciclar pilas convencionales y ahora pilas de iolitio que en los últimos años han ido aumentando muchísimo con muchos equipamientos pequeñitos y demás y podéis ver a mano derecha las pilas que se reciclan en cada una de las plantas y con qué tecnologías trabajan sí que es cierto pues eso que no implica que esas plantas reciclen hasta el final o sea hay empresas que están en esta misma lista que nosotros conocemos que lo que hacen es un pretratamiento para suministrar a una segunda planta que luego es la que purifica el material nosotros tenemos proyectos en concreto con muchas de esas empresas entonces tenemos una visión un poco global de cómo están ejecutando el trabajo y por eso decimos que tienen al final que trabajar en conjunto muchas empresas unos con otros para poder sacarle partido al material y como último punto enseñaros un poquito qué es lo que ejecutamos nosotros de manera novedosa con respecto a las tecnologías que se podrían estar aplicando en el estado del arte si alguien quiere profundizar en temas del estado del arte que nos comunique y hablamos de algún proceso que sea estándar y demás porque ayudamos a las empresas también en sus procesos estándares pero bueno para hablar un poco de nuestra plataforma a nosotros nos caracteriza un poco el empleo de unos solventes que son un poco especiales son los líquidos iónicos o los disolventes eutécticos profundos y ¿qué son estos materiales? en concreto los líquidos iónicos pues bueno son disolventes que son fluidos formados únicamente por iones son en ambos casos los líquidos iónicos y los disolventes eutécticos profundos son solventes con gran capacidad de solventación son capaces de mantener solución con mucha eficiencia y en este caso los líquidos iónicos podríamos decir que son muy versátiles porque se pueden sintetizar de distintas maneras no son volátiles no son inflamables pueden tener estabilidad química muy grande térmica, mecánica y pues bueno son líquidos en un amplio rango de temperatura e incluso nos valen para catalizar reacciones son un poco similares bueno en este caso perdón antes de eso voy a hablar los líquidos iónicos pues bueno tienen aplicaciones que ya están conocidas están instauradas como extractantes en procesos de extracción líquido-líquido o electrolitos y demás y se siguen estudiando mucho en aplicaciones novedosas incluso hay como podéis ver hay reviews que están tratando la utilización de estos líquidos en gran cantidad de nuevas aplicaciones desde dosificación de medicamentos hasta nuevos paneles solares con lo cual o sea tienen mucho interés por la parte científica y lo que iba a comentar es que están relacionados con los DES son similares son fluidos altamente cargados y con alta capacidad de solvatación de los distintos metales la diferencia es que los líquidos iónicos se suelen sintetizar como moléculas sónicas que están en una sola sopa de moléculas iguales y los DES suelen ser mezclas o dos materiales sólidos o uno sólido y otro líquido que al combinarse generan una mezcla de un punto de fusión mucho más bajo al final el líquido con el que trabajamos es similar al líquido iónico suele tener un coste inferior y suele ser una mezcla de un donor de puentes de hidrógeno y un aceptor de puentes de hidrógeno de manera que se crea una combinación que suele ser fácil de preparar los precursores suelen ser de bajo coste muchas veces suelen ser biodegradable y hemos trabajado en la reutilización regeneración son reciclables no suelen ser inflamables y pues bueno son muy buenos solventes porque comparando con los líquidos iónicos son más baratos y siguen siendo selectivos y demás con lo cual es interesante un ejemplo de esto para que lo tengáis en mente pues bueno aquí se ven tres mezclas clorocolina oxálico con cítrico y con láctico el clorocolina es un alimento para aves con lo cual ese estándar es muy medioambientalmente benigno y el ácido oxálico lo podemos encontrar en muchas verduras el ácido cítrico lo mismo y el láctico se genera por la por la catalina o sea por los compuestos que tienen lactosa por ejemplo con lo cual son son compuestos medioambientalmente muy beneficiosos para trabajar no son ni ácidos fuertes ni son cosas que luego no se degraden con lo cual es interesante en nuestro grupo hemos trabajado con muchos residuos desde residuos sólidos lodos residuos líquidos gases plásticos y composites damos servicios a todos ellos y muchas veces trabajamos para hacer caracterizaciones físico-químicas de los residuos ayudamos a las empresas a hacer ingeniería básica analizamos costes en CAPEX OPEX análisis de ciclo de vida también trabajamos con nuestros compañeros y también como hemos comentado antes muchas veces ayudamos con tareas incluso solo de simulación ya que tienen planteados cambios en sus procesos pero es cierto que en un proceso estándar que está continuamente trabajando ejecutar cambios se dice fácil desde el laboratorio pero entiendo que puedan temblar las piernas de la empresa con lo cual es mejor hacer simulación quedarse tranquilo y después verificarlo aparte de que hay testes al laboratorio que también nos dan apoyo a este tipo de investigaciones entonces por poner un poco unos ejemplos en este campo de los residuos electrónicos baterías paneles solares pues tenemos bastantes proyectos en relación a metales básicamente tenemos como dos líneas una termoquímica aplicando procesos de temperatura y otros procesos ionometalúrgicos ya pueden ser más o menos convencionales empleando líquidos iónicos disolventes estéticos profundos o incluso diseñamos procesos con hidrometalúrgica convencional porque hay en ocasiones que los clientes pues no les interesa hacer experimentos que no les interesan entonces quieren algo más convencional que sea útil y que le repercuta económicamente con lo cual pues cada uno lo desarrolla como quiere siempre que vaya a mercado entonces en relación a estos ejemplos pues por ejemplo podemos ver la recuperación de cobalto en un proyecto europeo del cual somos coordinadores tenemos un montón de partners dentro de la cadena de valor por ejemplo los que nos suministran a nosotros la black mass o el residuo de masa negra que se obtiene de las baterías ese residuo enriquecido que ellos con procesos pirometalúrgicos o mecánicos nos dosifican a nosotros nosotros somos capaces de tratarlo extrayéndole el cobalto de una manera selectiva pero siempre hay impurezas con lo cual hay partners que aguas abajo se dedican a la purificación de esas corrientes hasta llegar a la electroquímica que requiere de purezas muy altas y se ha ensayado y hemos llegado a purezas del 99% y esto no se va a quedar a escala piloto o sea no se va a quedar a escala pequeña se está fabricando a día de hoy una planta piloto de tratamiento de este tipo de residuos en Italia y el año que viene pues veremos cómo se ejecuta esto a una escala muy grande dentro de este tipo de procesos para nosotros es importante la regeneración de nuestros fluidos como veis en la parte superior aparece una tapa una caja con regeneración de cara al rendimiento económico del proceso pues es muy importante que los líquidos que nosotros suministramos sean tratados convenientemente para poderlos reutilizar y así reducimos el impacto de nuestro proceso en general de este proceso obtuvimos generamos un desarrollo de la misma manera que se obtiene la masa negra enriquecida pues lo empleamos en un proceso similar una reacción rápida con condiciones suaves en temperatura baja le exigíamos con compuestos medioambientalmente benignos unos test en ese caso y lo bueno es que tras el proceso fuimos capaces de obtener un sólido que contiene principalmente cobalto y níquel y también manganeso dependiendo como son las baterías y esto a día de hoy se encuentra registrado como secreto industrial y estamos en fase de solicitud de una patente europea porque es interesante que utilizamos el mismo medio de reacción y luego en el mismo medio variándolos las condiciones de trabajo podemos llegar a precipitar ese tipo de residuos con lo cual es interesante no tener que utilizar agentes externos para dosificar como precipitantes y demás es interesante aparte de ese tipo de cobalto por ejemplo nosotros trabajamos con tierras raras que podemos encontrar en imanes o en baterías como podéis ver aquí en la parte izquierda vemos residuos de aerogeneradores en la parte alta es un imán luego en la fabricación de los imanes en Europa se genera este residuo molido que contiene partes de fabricación de los imanes y en la parte baja podéis ver residuos de baterías de níquel, metal y druro una black más diferente la cosa es que con un proceso hidrometalúrgico convencional sometíamos las distintas muestras a la exidiación ejecutábamos una precipitación selectiva como podéis ver ahí ya separábamos las tierras raras en el caso de arriba iodimio, disprosio y praseodimio principalmente del hierro y en el caso de las baterías el cerio lantano lo separábamos del níquel principalmente pero no es suficiente la pureza que alcanzábamos para poder luego utilizar esos elementos para su reuso industrial con lo cual mediante líquidos iónicos aumentábamos la pureza de ese sólido en un sistema de extracción líquido-líquido para poder llegar a recuperar un sólido tras la calcinación de ese precipitado entonces recuperábamos más del 95% de las tierras raras en el caso de los imanes y un 85% en el caso de las baterías y lo bueno es que llegábamos a concentraciones de pureza de por encima del 99% como punto de interés es que nosotros no nos solemos quedar a escala laboratorio como hemos comentado y podéis ver a mano derecha que en el caso de los imanes trabajamos con 150 kilos de aerogeneradores en el caso del residuo de imanes trabajamos con hasta casi dos toneladas de residuo y en el caso de las baterías como era una réplica de los anteriores procesos se ejecutaron solo con 56 kilos ya podéis ver un poco la escala no trabajamos solo a escala mililitros en relación a este proceso salió también no linealmente no está directamente relacionado pero es un proceso de la exiliación y precipitación similar una patente europea que se extendió a PCT con lo cual si alguien tiene interés también pues puede contactar con nosotros y bueno avanzar un poco por metales también que tienen gran interés los PGM por ejemplo en este campo podéis ver que aunque no son de RAES son de vehículos son catalizadores de coche pero los RAES los encontramos también como podéis ver en este sector un 8% de tenemos el uso de los PGM en electrónica es de un 8% y somos capaces de disolver los PGM y reducirlos de una manera adecuada recuperando productos con un 95% de pureza que luego somos capaces de purificar a posteriori en este proceso también lo hemos llevado a cabo en un proyecto coordinado europeo con lo cual tenemos también capacidad de trabajar con partners de toda la cadena de valor y es interesante y a día de hoy seguimos ejecutándolo en el marco de otros dos proyectos europeos que están liderados por otros compañeros en otras empresas pero bueno seguimos desarrollando un trabajo en esta línea en el caso de los RAES más generales un proyecto con el gobierno vasco aquí podéis ver una imagen nos suministraron unas aleaciones que recuperaban de los RAE que en este caso querían valorizar el cobre y partíamos de un residuo que tenía un 65% de cobre y tenía pues inclusiones de zinc estaño plomo y demás y lo que ejecutamos en el proyecto que fue un año y medio de duración dos años pues podéis ver que llegamos a obtener un 96% de pureza del cobre perdiendo solo un 2,8% de cobre con lo cual aunque no desarrollamos mucho porque no fue mucho tiempo y dentro del proyecto trabajamos en muchas líneas no solo en esta pues podéis ver que el potencial que teníamos en la disolución selectiva empleando DES en este caso era importante paneles solares que hasta ahora no hemos hablado de ello a día de hoy lideramos un proyecto europeo también bastante grande en el cual se reciclan no es el único residuo que se trata se tratan también RAE y catalizadores de coche y Tecnalia igual que en otros muchos procesos o proyectos somos refinadores o sea trabajamos en el proceso intermedio después de que hay recolectores y pretratadores nos suministran corrientes ya enriquecidas en los materiales nosotros muchas veces tenemos que trabajar con ellos para decirles qué es lo que más nos molesta entre comillas en nuestros procesos con lo cual intentar diseñar procesos de recuperación y concentración eficientes para procesos luego aguas abajo y también como podéis ver en el recuadro inferior izquierdo en rojo también trabajamos en el análisis de ciclo de vida y de costes y trabajamos con otras compañías con lo cual en ese caso tenemos que tener visión global del proceso otro ejemplo muy pequeñito de la recuperación de Tantalou una empresa nos comunicó que quería tener interés en analizar cómo se podían tratar estos capacitores y pues bueno mediante proceso solo termo no ejecutamos ninguna tarea de exiliación y demás tenían interés en ver cómo se tamizaban en distintas se segregaban en distintas fracciones y en cuál se enriquecía el Tantalou que era el de interés con lo cual pues bueno pues hacemos tareas también aunque sean menos grandes que un proyecto europeo que son cuatro años y mucho más desarrollo pues algo más puntual también si una empresa está interesada pues podemos ejecutarlo sin problema y bueno ya vamos terminando en cuanto a este tipo de residuos como podéis ver trabajamos con RAES no solo de metales y demás sino también por ejemplo los fósforos de las lámparas y demás que contienen tierras raras los polvos recogidos de los tubos monitores de rayos catódicos y también otra vez con las baterías y con los procesos termo no como los hidro que hemos comentado antes pues podemos llegar a tratar ya sea tratamientos a baja temperatura con atmósfera controlada como es en el caso de los dos residuos de la izquierda en el cual tratábamos térmicamente los residuos para que un partner a posteriori pudiera lexiviarlos cosa que era imposible antes de tratarlos con esos procesos y en el caso de las baterías por ejemplo pues en distintos procesos pirometalúrgicos ya a más temperatura pues obteníamos la reducción de los metales como son el cobalto y el níquel y el enriquecimiento de las tierras raras en la fracción escoria con lo cual también luego a posteriori otros partners se evitaban de purificarlos en este caso dentro de la casa hemos diseñado procesos para recuperar por ejemplo aluminio cuando se encuentra en fracciones muy muy pequeñas con lo cual podemos ver que incluso chatarra en la parte inferior veis que chatarra de aluminio contaminada con un 100% de peso de carbono o sea residuos y después de tratarlo en este tipo de proceso pues podemos llegar a obtener un aluminio que se puede emplear luego para recuperación de aluminio para reacciones de aluminio primario esto está patentado y fue en colaboración con otra área de tecnología pero es de mucho interés porque cuando las fracciones de aluminio son muy pequeñas son difíciles luego de procesar a posteriori en industria estándar son metales que se oxidan muy fácil y luego sería muy negativo para su recuperación en el caso de soluciones termo ya por ir también finalizando pues bueno hemos trabajado con fracciones enriquecidas de material magnético para imanes por ejemplo que es muy importante para temas de aerogeneradores motores y demás y hemos ayudado a otros partners en proyectos europeos partners que eran tratadores a un nivel térmico más bajo nos suministraban sus muestras y nosotros mediante vitificantes en el horno de plasma pues podíamos llegar a concentrar mucho los residuos y luego pues ser capaces de procesarlos de una manera más eficiente en un proceso posterior donde la escoria concentraba de una manera muy alta las tierras raras con lo cual es muy importante y ya para finalizar solo una una diapositiva en relación a los residuos poliméricos los residuos poliméricos como hemos comentado los plásticos no son vitales o sea no son tan importantes igual como otros metales pero son importantes y estamos generando un volumen de residuos plásticos muy grande entonces desde nuestro grupo también de la misma manera que ejecutamos con los metales pues tenemos procesos más relacionados con la disolución o solbólisis o procesos termoquímicos que están más enfocados muchas veces a obtención de combustible gasificación pirólisis y demás y los hemos llevado a cabo antes y a día de hoy también seguimos llevando a cabo proyectos igual con menor intensidad pero los seguimos ejecutando y podéis ver un par de ejemplos ya para terminar en uno en la fracción de rechazo de plásticos con tratamientos térmicos pues bueno al final obtienes tres fracciones una fracción líquida de la cual luego mediante síntesis podrías llegar a combustibles más adecuados la fracción sólida donde muchas veces nos encontramos restos de metales y de todo en el reciclado y una fracción carbonosa que también se podría valorizar para otros sectores y una fracción gaseosa que depende de cómo ejecutes el tratamiento térmico pues tú no puedes emitir y tienes que tratarla quemarla o hay distintas opciones y en el caso de los composites que son algo que nos estamos encontrando cada vez más igual que ha sucedido con los paneles solares pues es algo que está apareciendo cada vez en el mercado de los residuos pues estamos trabajando en la disolución muchas veces de la matriz orgánica para poder recuperar las fibras de carbono que son más caras o incluso se está trabajando en la despolimerización de las matrices para intentar llegar a la recuperación de los polímeros o los plásticos y poder utilizarlos en una segunda vida y pues bueno esto es todo si alguien tiene interés en cualquier punto de la presentación pues que no duden ponerse en contacto con nosotros que podemos hablar de cualquier proceso no sé si está Miquel por ahí Sí Bueno Joaquín muchas gracias por la presentación muy interesante espero que todos los asistentes hayan tenido la misma sensación ha habido algunas preguntas que voy a pasar a trasladarte a ver por un lado tenemos una pregunta es los D espero que lo entiendas tú mejor que yo solubilizan el metal directamente de la black mass es así o no es así requiere antes un proceso de lixiviación y ataque químico No nosotros hemos tratado muchas black mass diferentes uno de los proyectos europeos más grandes con los que hemos tratado nos han suministrado black mass desde pues muchas plantas Finlandia Suecia bueno hay muchas plantas la cosa es que en todos los casos hemos sido capaces de solubilizar los metales que están en solución empleando los des no hemos necesitado ningún ataque externo y la otra la otra duda que nos trasladan es si cuando reciclamos el el cobalto el níquel el manganeso con y mn espero haber acertado lo que obtenéis es una mezcla de los tres en qué forma óxido sales los obtenéis como metales elementales separados individualmente no a día de hoy se obtienen como una combinación es un compuesto orgánico que no puedo decir porque se está patentando a día de hoy y es de mucho interés por el sector de investigación y por la industria también intentar no necesitar llegar a segmentar todos los metales si tú al final lo que necesitas para poder sintetizar una batería es una combinación de los tres metales no tiene sentido llegar a segregarlos para luego volver a mezclarlos entonces en ese sentido se trabaja mucho en industria y es importante nosotros lo que tendríamos que hacer es si necesitamos modificar en algo la composición de metales que queremos para generar una nueva batería sería dopar ese producto orgánico que hemos obtenido con otros metales llegar a una combinación que nos interesa y volver a utilizarlo por eso para nosotros no es de interés segregarnos en el proyecto por ejemplo en el Crocodile se mostraba que se quería obtener cobalto metálico pero es porque se describió así en el proyecto y se ejecutó de esa manera para nosotros puesto en el mercado es mucho más favorable si se plantea luego fabricar nuevas baterías utilizar directamente en la medida que se pueda la mezcla y pasaba lo mismo en otro proyecto con tierras raras en los imanes no suele haber una tierra rara suele haber varias entonces los procesos de fabricación en Asia lo que hacen es purificar minerales hasta llegar a los óxidos separados y nosotros en aquel proyecto lo que obteníamos era una mezcla de óxidos que en Noruega un partner luego consiguió llegar a aleaciones que eran de interés no tiene ningún sentido segregar gastar esfuerzos para luego volver a mezclarlos no tiene sentido con lo cual en eso se enfocan mucho los procesos de reciclaje a día a día de acuerdo yo que no sé si hay alguna pregunta más entre los asistentes podéis utilizar el panel de preguntas bueno si si no hay más preguntas de nuevo agradecerte Joaquín la presentación yo creo que ha sido muy interesante hemos empezado de lo más genérico de las necesidades que tenemos a ir concretando cómo está la legislación cuáles son las oportunidades y al final ir más allá incluso del estado de la tecnología también trabajamos con ella pero además estamos trabajando en investigar y desarrollar patentes para nuevos procesos y nada espero que haya sido de interés para todos los asistentes muchas gracias a todos por asistir estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que tengáis ahí tenéis el correo electrónico de Joaquín y este vídeo se publicará para que lo tengáis accesible en YouTube y también se os enviará este link para que podáis acceder a él así que muchas gracias a todos por la asistencia y estamos a vuestra disposición un saludo feliz día venga gracias a todos hasta luego gracias adiós hasta luego gracias